La familia Johnston está de celebración. El día viernes 24 de mayo, los hijos más pequeños de Amber y Trent, Alex y Emma, experimentaron un gran momento. Se graduaron de la escuela secundaria y la matriarca de la familia Johnston recurrió a las redes sociales para conmemorar la ocasión especial. No más estudiantes de secundaria en la casa Johnston. Subtituló la actualización en su cuenta personal de Instagram. En la fotografía, Alex y Emma, ambos de 18 años, lucieron sus togas y birretes mientras sonreían y sostenían sus diplomas de escuela secundaria. Amber también compartió con los fanáticos un video de los adolescentes caminando para aceptar sus diplomas, mientras los llamaban por sus nombres. Finalmente, la orgullosa mamá compartió una fotografía de ella y Trent, posando con los dos nuevos graduados. ¡Felicitaciones para Emma y Alex! Escribió en la sección de comentarios el estudiante de intercambio extranjero de la familia Johnston, Joseph. El último mes estuvo lleno de celebraciones para las estrellas de TLC. El 21 de mayo, Amber publicó fotografías del evento de la noche de honores de Emma y Alex. Desafortunadamente, eso también ha generado una gran controversia en la base de fanáticos. Durante años, los televidentes se han sentido mal por Ana, particularmente en la dinámica familiar. Muchos espectadores sienten que Ana es ignorada. Algunas personas incluso llegaron a criticar a Amber por aparentemente intentar competir con su hija y superarla. Sea cierto o no, no se puede negar que Ana está alcanzando grandes logros en su vida. Recientemente se graduó de la universidad, pero, a diferencia de sus hermanos, Ana no fue presumida en ninguna red social. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes no dudaron en recurrir a la sección de comentarios en las publicaciones de Amber para expresar su descontento. Esto llevó a la matriarca de la familia Johnston a limitar los comentarios en sus publicaciones. Lo que debería haber sido un agradable momento para Alex y Emma, se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla. La joven está recibiendo muchas críticas en la publicación más reciente, donde compartió con los fanáticos algunas fotografías y videos de su graduación y la celebración con el resto de integrantes de la familia Johnston. Ana es la gran ausente en estas instantáneas. Comentarios como ¿Dónde están las felicitaciones para Ana? Llevaron a Emma a responder diciendo Esta publicación es para Alex y para mí graduándonos, no para cierta persona. Así que, por favor, deja de hacer comentarios sin sentido. Gracias, gracias, gracias.